Música Seamos claros en algo, hubiera sido de Colombia porque no llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano ni de Juan Manuel Santos ni de Iván Duque En cambio hubiera llegado a acuerdos con gobiernos de México, Indonesia, Australia y Estados Unidos pero también se ha ido de países como Turquía, Bulgaria o Hungría ¿Cuál es el problema? Pues que no hubo la capacidad política de llegar a un acuerdo ¿Cuál es el otro problema también? Que en los pocos acercamientos el gobierno colombiano no ha sido capaz de ponerse del lado de los trabajadores y lo único que le importa es su imagen Por lo tanto ha preferido el apoyo de los empresarios taxistas antes que pensar tanto en los trabajadores y las familias que dependen de esta plataforma y de los trabajadores de las empresas de taxi que siguen en una situación de precarización y abandono En muchos países se habla que la plataforma de Uber puede servir para imponer límites algorítmicos al tráfico y mejorarlo en las ciudades Pero también hay ejemplos como Egipto que es un régimen represor en donde se les solicitó a Uber que diera datos de los conductores supuestamente para mejorar el tráfico en sus ciudades También hay ejemplos como Denver, Boston y Sydney donde los servicios públicos de esa ciudad fueron integrados a la aplicación por los acuerdos que se llegó con el gobierno En Indonesia el Ministerio de Transporte día ya lo que logró fue establecer una tarifa mínima y una tarifa máxima tanto para conductores de Uber como para conductores de taxis En los Estados Unidos depende de cada estado Por ejemplo, en Ohio los conductores de Uber pagan 5 mil dólares para conseguir el permiso del gobierno local En Nevada en el 2014 se suspendió el servicio de Uber, la transnacional demandó y consiguió un año después llegar a un acuerdo en donde pagan un impuesto de un 3% por cada viaje En California la historia ha sido un proceso largo Primero se reconoció la categoría de compañía de red de transportes Más adelante el gobierno de California obligó a empresas como Uber a pagarles un seguro de 50 mil a 7 mil dólares a sus conductores en caso de lesiones o muertes Hoy en día hay un conflicto entre el gobierno de California y Uber porque se desarrolló una regulación para que empresas como ella reconozcan a sus conductores como trabajadores y no como simples colaboradores El gobierno australiano se jacta de ser uno de los países más amigables con Uber Ha desarrollado una serie de regulaciones para controlar a los conductores Entre esos unos exámenes exhaustivos de salud y condiciones de manejo También ha obligado a los usuarios de UberX a ser recogidos en las paradas de taxi Y ha regulado los costos de arrendamiento de los taxis Lo que aquí se llaman cupos rebajando su precio a la mitad México es pionero en Latinoamérica en llegar a un acuerdo con la transnacional Uber En un primer momento el acuerdo contempla el pago de 1,5% de cada viaje destinado a un fondo especial Este fondo lo que quiere es desarrollar y mejorar el servicio de taxis sobre todo en Ciudad de México En un segundo momento se decidió regular todo el servicio y hoy en día los conductores tanto de taxis como de servicios como Uber Pagan en promedio un cupo de 43 millones de pesos colombianos para poder prestar el servicio Tanto lo que pasa en México como lo que pasa en Australia y en Estados Unidos podría desarrollarse en Colombia Lo que yo personalmente creo es que el gobierno se tiene que poner del lado de los conductores y del lado de los usuarios De todas maneras también existen alternativas populares Los conductores se pueden asociar e invertir en aplicaciones propias En donde la ganancia no se quede en empresas transnacionales o en grandes empresarios Sino en los mismos trabajadores Esa sería la solución a largo plazo Pero en países como el nuestro se necesita sobre todo tener gobiernos para la gente que no estén pensando en su imagen Y en cómo aprovechar políticamente situaciones y problemáticas como la de Uber en ciudades como Bogotá Este ha sido nuestro primer capítulo del 2020 sobre las problemáticas que sufre una ciudad como Bogotá Nuestro objetivo es poder proponer soluciones para vivir en una mejor ciudad Síganme en mis redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram Y así podemos seguir en este diálogo constructivo para poder construir la ciudad en donde quepamos todos Recuerden que soy Chamil, el profe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!